2x1 vale 2x1 vale 2x1 vale 2x1 vale 2x1 vale 2x1 Nombro un equipo que coge peto 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 Amarillo Vamos a jugar A volar 1x1 2x1 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 1x1 2x1 2x1 3x1 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 5x1 4x2 Entonces, lo que se van a poner fetos son Jeffrey, Josué, Unai, Orlando, Cabrera, Peraza, Gustavo, Toni, Checa y Dud. Eso se pone fetos.